Ministra del Deporte se fue en contra del gobierno Petro. Denunció vulneración a los derechos de los colombianos. Luz Cristina López mostró su inconformismo por el recorte al presupuesto para su cartera en 2025, que afectará varios programas y el inicio del ciclo olímpico. Sigue la polémica por el presupuesto del Ministerio del Deporte, que está cerca de ser recortado un 66% con respecto al que recibió en 2024, y para 2025 será de aproximadamente 460 mil millones de pesos, que causó indignación después de los Juegos Olímpicos París 2024. Luz Cristina López, ministra del Deporte, se fue en contra de la decisión en el gobierno de Gustavo Petro. Que sacará el presupuesto general de la nación por decreto, luego de que no se llegara a un acuerdo en el Congreso para su discusión y será de 523 billones de pesos. Cabe recordar que el recorte de recursos se da en medio del inicio del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028, que comenzará en noviembre de 2024 con los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, Perú, y que afectará tanto la preparación de muchos deportistas como programas de apoyo a distintos proyectos. Es regresivo en política social y de bienestar. Aumentó la preocupación en el Ministerio del Deporte por lo que pueda pasar con el presupuesto de 2025, el cual podría acabar con varios proyectos en el que se apoyan a jóvenes promesas en muchas disciplinas, programas sociales en la región y se aporte recursos para la preparación de atletas profesionales. Durante el debate de control político, la ministra Luz Cristina López le dio la razón al senador Esteban Quintero, del Centro Democrático, afirmando que será una mala decisión por parte del gobierno Petro. Si este ministerio recibe los 400 mil millones de pesos de inversión que están convocados para 2025, estaríamos regresando a 10 años y recibiendo un presupuesto de 2015. Es regresivo en política social y de bienestar. Quiero mencionar dos cosas que son importantes. Yo sé que aquí mi cara es la cara del gobierno nacional. Lo entiendo claramente. Entiendo claramente que esto es un debate político. Sin embargo, el hecho de ser cara del gobierno nacional no quiere decir que yo comulgue o esté 100% de acuerdo con esta vulneración a los derechos de los colombianos. Con esta disminución de los recursos de esta cartera, ¿por qué no es posible que siendo el deporte gasto público y social hoy esté así atacado? Luz Cristina López tampoco se mostró a favor de uno de los argumentos relacionados con el bajo presupuesto para 2025. Si me van a decir que este recorte obedece a la ejecución presupuestal, tampoco estoy de acuerdo. Recuerden que este ministerio se está reestructurando y estas capacidades se las dio el Plan Nacional de Desarrollo. Queda por saber si finalmente el Ministerio del Deporte tendrá la reducción del 66% en sus recursos. Todo dependerá de cómo quede en el decreto que el presidente Gustavo Petro anunció que aprobará por decreto, el cual generó muchas críticas en varios sectores. El mensaje al Ministerio de Hacienda La ministra del Deporte explicó que no considera justo que se le recorte recursos a su cartera para dárselos a otras entidades. Cuando un hermano está teniendo dificultades para pasar la materia, uno no lo va y lo mata. Uno va y lo acuspa. Uno va y le da capacidades para poder seguir adelante con este tema. Respetuosamente solicito que ese no sea criterio. La ejecución presupuestal para que se diga que el Ministerio del Deporte tiene que recibir 400 mil millones de pesos de inversión de cara a 2025, señaló. López de Paso le aseguró al Ministerio de Hacienda, encabezado por Ricardo Bonilla, que darle al Ministerio por lo menos el mismo presupuesto del 2024 no empobrece en este país a ningún sector. Pero por lo pronto sí les da muchas más oportunidades a los niños, niñas y jóvenes de este país para que sigan creciendo en desarrollo, en bienestar, para impactar positivamente a la salud mental, para que nuestros niños y jóvenes tengan oportunidades desde el deporte, para crecer y desarrollarse. Y se los quitamos a los violentos.